Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. El tema del convenio con la radio, con la actividad que estamos haciendo allá, con más público. Así que conformes con eso, con los miércoles de Capital Acústica. La inauguración de Nadia Gutmann en la sala Emilio Zaraco. Esta muestra yo la quiero desde el año pasado, por eso hablamos con ella hace varios meses ya. Es un artista muy joven que está trabajando con una técnica y una temática bastante particular. Ella hace esculturas, pero con materiales no tradicionales. Van a ver, ya están ahí en Zaraco, la verdad que es impresionante. Son animales, distintos animales en tamaño natural, hechos con alambre tejido, con rellenos, con algunos materiales reciclados y demás a su vez. Ella viene con Schamberg, que es otra pintora, y entre las dos hacen una especie de comunicación en su lenguaje pictórico y escultórico que va a poder, que hila de alguna manera todo el recorrido de la muestra. Así que lo del viernes es imperdible, no suele tener Neuquén muestras de ese calibre. ¿A qué hora va a ser esto? A las 20 horas. Siempre las inauguraciones en Zaraco son a las 20, como mucho, 20, 30. Y, bueno, la verdad que invitamos a todas las personas, a todo el mundo que quiera ir, y también a los artistas de Neuquén para poder disfrutar de algo diferente. ¿La muestra va a estar durante unos días, una semana? En general, en Zaraco se quedan 15 días las muestras, en Gregorio Álvarez se quedan un mes. Así que muy contenta, muy entusiasmada con este viernes. Y cierra el fin de semana, digamos, con una presentación, un evento organizado por la Subsede Cultura en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes. Sí, pudimos utilizar el Museo Nacional, que es el lugar acorde para este evento. Viene Palomeque, Fernando Palomeque es un pianista de 23 años, muy, muy joven. También estudia desde los 6, es pianista muy reconocido a nivel mundial. Viene de tocar en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York. Becado en este momento por el Fondo Nacional de las Artes. También un placer poderlo tener, gracias al Intendente, como lo digo siempre, que es la persona que cada vez que yo voy con una carpeta o con alguna propuesta, alguna actividad de este tipo, enseguida toma una posición muy positiva y permite que nosotros podamos realizar estos eventos.